hola queridos amigos y amigos como están me imagino que están súper bien chévere espectacular les mandamos saludos desde aquí a cada uno de ustedes donde en donde se encuentren en donde estén la verdad mil gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas como facebook youtube instagram y otras redes sociales muchísimas gracias a cada uno de ustedes a ver hoy vamos a hablar acerca del cuidado del medio ambiente el otro día hemos hemos hecho una acción comunal dentro de la comunidad de carachipampa ya tanto con la empresa metalúrgica carachipampa la unidad educativa de carachipampa también están partícipes lo que son los docentes o los profesores el señor director también estaba la junta escolar y así hemos hecho una lo que sean acción comunal para la limpieza correspondiente de todo el trayecto desde la unidad educativa hasta lo que es la aduana que está dentro de carachipampa pero en ese trayecto que es lo que pudimos observar tenemos poca conciencia poca conciencia porque cuando consumimos o compramos alguna cosa lo tiramos a cualquier lugar no 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 ponemos en su lugar la basura entonces en ese trayecto pudimos observar en lugares por ejemplo cantidad de plásticos que no seamos irresponsables donde sea vayamos botando a nuestra basura si usted consume por ejemplo un refresco bueno lleves a ese plástico y guarde porque muchas veces uno consume y ya lo tira por ahí punto hay que tener una conciencia no quieren y es más no quiero pensar que que las empresas que están situados dentro del aeropuerto hayan botado basuras porque dentro frente a las empresas correspondientes se encontraba una cantidad de basuras impresionantes por favor yo les pido un que sean más responsables más que tengan más conciencia a la hora de botar su basura la basura en su lugar y no queremos pensarlo como les vuelvo a recalcar que las empresas que están situadas vayan votando en cualquier lugar pero ante eso ante eso también he escuchado decir que la mayoría de las personas siempre dicen yo pago mis impuestos y bueno para eso hay una entidad que recoge la basura date cuenta que no siempre es la entidad correspondiente también tiene que ser tu conciencia de voz no votar en cualquier lugar porque en un comercio de un amigo y que era de este tamaño pequeñito y la señora le pidió bolsa país pero la señora que crees que va a hacer va a llegar a su casa y va a botar esa bolsita al basurero y posteriormente va a ir a botar la basura o sea de gana te das cuenta entonces tengamos conciencia si estamos trajinando una una bolsa una mochila o no sé en cualquiera cosa no pidamos más bolsa si es un objeto sólido eso como zapatos como otras cosas que no contienen agua pero hay otras cosas que es evidente que se requiere pero no exageradamente verdad entonces hay que tener esa conciencia esa conciencia cada uno esa responsabilidad no simplemente es pedir nuestros derechos que la alcaldía solucione o colos o que los gobernantes solucionen este no 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 también tiene que ser nuestra responsabilidad a la hora de que de botar basura en su lugar y no estar tirando en cualquier lugar porque muchos uno dice se queja después cuando los desagües los alcantarillados se están taponeando en tiempos de lluvia y uno se queja por si acaso como les digo hay que ser responsables cada uno a la hora de botar nuestra basura no en cualquier lugar sino hay que botar en su debido lugar y entonces con con todo esto quiero decirle muchísimas gracias a todas las personas que estaban coadyuvando lo que es en la limpieza en el recojo de la basura esperemos que esta acción se vuelva a repetir con mucha más frecuencia y vamos a llamar siempre a las entidades correspondientes que nos coadyuven que nos colabore o que nos apoye lo que es en el tema del carro basurero verdad hay que tener conciencia no simplemente es como les digo pedir nuestros derechos también hay que ser responsables porque tú eres un ciudadano y también tienes que aprender a tener conciencia de que las cosas cada cosa debe ir a su lugar si hay basura para eso tienen un basurero no tirarlo en cualquier lugar bye nos vemos en otra programación y si usted está buscando algún tipo de solución en el sistema de riego en agropecuaria todo demás bio planet le da la solución correspondiente envío planet solucionamos todos tus problemas pase por la avenida universitaria altura pasarela ahí se encuentran las muchas personas han disto de abuelos de sanidad del planeta la solución y si usted está instruida a la solución y si usted está buscando algún tipo de necesidad que el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.